Me gusta el clima y el tiempo, las personas que me rodean y me gusta nuestro municipio Belén de los Andaquíes. La cosecha siempre se hace en los primeros meses del año, entre febrero, marzo, abril, porque este es un fruto que no se baja del árbol, sino que hay que esperar que él mismo se desprenda. Luego, después de que recogemos en campo, lo llevamos a planta de proceso, donde hay un personal de mujeres y hombres, tanto como en recolección y proceso en planta. Empezamos hace 13 años, cuando no había esperanzas de comercialización en nuestro territorio, y en este momento no soy yo solo, sino muchas más familias. Nosotros creemos que utilizar de una manera responsable la biodiversidad va a ayudar a generar alternativas económicas en regiones apartadas de nuestro país. Y de hecho estamos convencidos que lo que nos diferencia a nosotros en el mercado es nuestro propósito. Y la apuesta aquí es a largo plazo, y una apuesta a largo plazo implica muchas cosas. A través de Selva Nevada, también con territorios de oportunidades, se ha logrado conseguir un cuarto frío, una despulpadora, unas mesas en acero inoxidable, y cosas que nos hacían falta para la transformación de la fruta. Nuestra mayor riqueza está en el patrimonio natural y cultural, y ese patrimonio debe beneficiar equitativamente a todas las personas que hacen parte de la cadena. Me siento orgulloso por haber nacido en Belén de los Andaquíes, un territorio de paz, porque le estamos enseñando a nuestros hijos que se puede trabajar de mano con la naturaleza, y eso a mí me hace sentir orgulloso. No, 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 no.